A solo 12 cuadras del centro y con una vista privilegiada del río Uruguay, llegamos a las Termas de Colón. Nos vamos a encontrar con Claudia que nos va a contar un poco qué podemos hacer en este lugar. Ven. Hola, Clau, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por recibirme. Quiero que me cuentes un poco de qué trata este parque. Este es uno de los 15 parques termales que tiene la provincia de Entre Ríos, es Termas Colón, en una ubicación estratégica en cuanto a la vista, porque tenemos la vista del río Uruguay, la reserva natural y un campo de golf también pegadito al parque. ¿Aproximadamente qué tamaño tiene el parque? Aproximadamente dos hectáreas. Bien. Hay 15 piscinas, para todos los gustos, para que venga a disfrutar la familia, con un parque acuático inaugurado hace pocos años. Ha abierto todo el año y, como te decía, tiene de todo para hacer, desde aquagym hasta entretenimientos para chicos. Y es para toda la familia. Para toda la familia, por supuesto. ¿Los horarios del parque, por ejemplo, ahora en temporada? A partir de las 9 de la mañana. Hasta. 21 horas, las entradas son económicas, hay distintos descuentos, promociones. Hay promociones familiares. Sí, en estos momentos hay una promoción del 3x2, que venís tres días y pagas dos. Bien. Así que, bueno, está orientado para toda la gente que nos quiera visitar, no solamente en vacaciones de verano, sino también durante el año, porque estamos muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires. Sí, a nada, a tres horas. Apenas a tres horas. Contame un poco más, ¿qué más puedo hacer en la provincia de Entre Ríos? Todo lo que es turismo, aventura, pesca, cabalgatas, turismo rural. Por supuesto que el que viene a Entre Ríos quiere probar pescado. Obviamente, ya comí uno. Con el tres. Llegué y lo primero que hice fue ir a probar un pescado. Me parece muy bien. Tengo que confesártelo. En esta época de verano, carnavales. Carnavales en todas las ciudades. A eso vamos. No solamente este verano tenemos carnaval, sino también tenemos un programa que se llama Cultura Encendida. Trajo diversas obras de teatro de nivel nacional excelentes que recorren toda la provincia en forma gratuita para todos los turistas que nos quieran visitar. Lo que tiene esta provincia en cuanto a sus atractivos es que hay diversidad para toda la familia y para todo tipo de presupuestos también. Te podés alojar desde un hotel de cuatro o cinco estrellas hasta hosterías, hostels, complejos de cabañas, o sea que si somos un montón podemos venir también. Pueden ir a un complejo de cabañas. Perfecto. Alojarse en cualquiera de nuestros hoteles y para todo el día, porque puedo pasar un día maravilloso acá y a la noche irme al carnaval. Por supuesto. Qué bien. Así que bueno, tenemos de todo, para todos los gustos. Muy bien. Me voy a seguir recorriendo un poquito. Voy a ver, creo que hay unos toboganes de agua que quiero probar. Quiero verte, ¿eh? Te voy a reír un rato. Bueno, llegué a la parte más divertida. Este es el parque de agua. Elegí un tobogán que me pareció que más o menos iba a ir bien, pero tengo competencia. Hola, Juan. Hola, Bombón. ¿Cuál es el que más te gusta de los tres a vos? El rojo. Bueno, entonces vos te vas a tirar por el rojo y yo me voy a tirar por el amarillo. ¿Te parece? Vamos. No, 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 no.